Este, Vale La Crack nos pregunta ¿Habrá un episodio de My.exe en 3 y a mi? ¡Siguiente pregunta! ¡Es la mitad de los spoilers! Astrid Kiara nos pregunta ¿Qué tipo de nuevas aventuras habrá en la temporada 3? Pues... A ver, sobre todo van a ser ¿Sabéis la temporada 1 que eran como cositas del día a día? Que son más divertidas y tranquilas Pues, de convivencia, ¿no? My peleándose con Aquela Exe intentando estar tranquilo Trolli no regañando a My Porque ha hecho alguna perrería Pues se va a centrar más en eso Pero luego también va a haber varias Te os planteas varias trilogías Para desarrollar personajes Que yo creo que harán molar mucho Vamos a ver Cómo Ay, no, es que no lo puedo decir No lo vamos a hablar mucho Porque sí o sí tienen que llegar primero A la meta de 100.000 likes Si quieren saber todo eso Pero bueno, sí Y además aventuras va a haber ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Va a haber cositas Bueno Siguiente pregunta Natirgi Nos pregunta ¿Habrá nuevos personajes en la serie? Sí, y esto creo que lo dije en un show que vi Se filtró también Aquí lo pueden ver Sí, está filtrado Sale en la intro Es una noob Que ya veréis Está muy, muy, muy gracioso ¿Será la pareja de Ambrosio? Siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Revivirán los exes del mundo oscuro De la familia de my.exe? O sea No, no, no pueden ¿Por qué no pueden? Bueno, o sea Si pueden Si se juntasen todos los cristales Porque sería peligroso Ok, siguiente pregunta Siguiente pregunta Proker JTE nos pregunta ¿Tienes pensado invitar A algún otro miembro de la comunidad Para interpretar las voces De tus nuevos personajes? Bueno O sea ¿Se refiere a fans o gente de YouTube? Creo que se refiere más gente de YouTube A otros miembros de la comunidad De YouTube Sí, o sea Claro, a mí siempre me encanta Ir pillando a gente Para hacer distintos cameos O sea, ya lo he dicho Con Lina Con Casimocho Uy, ¿y cuándo con Omzo? Con Silvio Sí, algún día tocará con Omzo Algún día, por favor Que me la prometió Que la temporada 1 Entonces, bueno Cuando tenga algún extra O algún personaje Sobre todo Que necesite Que tenga bastantes frases Y necesite Una voz diferente Pues yo iré tanteando Al final es muy divertido esto Sí Bueno Ahí tenemos Respondida A tu pregunta Proker JTE Emidrack nos pregunta ¿Habrá alguna posibilidad De que revivan a Roberta? Ay, Roberta Ay, Roberta A ver Es que esto es como Lo del mundo de los exes Que al final no lo he dicho Ok No queda nada De Roberta O sea Entonces habría que Hacer retroceder Como todo el universo O sea Todo Entonces Gente que ya ha nacido Que ya tiene su vida Pues O sea Chicos Ustedes no estarían presentes O sea Hay cosas que es como Que toca seguir Hacia adelante Sí O sea Si retrocedemos Ustedes desaparecen Chicos Claro Ya está Bueno Vaneshania Vaneshania nos pregunta Vaneshania 216 Nos pregunta ¿El tiempo Entre estreno De cada episodio Será igual que antes Cada dos semanas? No lo sé Yo creo que sí Porque es la programación Que te dos prevista Además cuando La serie la estamos animando ya Pero cuando se estrene Seguramente todavía No la habríamos terminado Entonces para tener Margen Y ir tranquilos Y seguros Seguramente que sí Pero vamos Que podríamos hacerlo Semanalmente Pero no creo Porque O sea Tenemos también Los especiales hechos En plan El de Halloween Y luego hay tres episodios Y viene el de Navidad Si lo hacemos más rápido Más despacio No cuadran las cosas Oye Y esta pregunta Es personal Entonces ¿Cuándo se estrenaría La tercera temporada De la esperadía de Mike? Fecha exacta No hay fecha exacta A ver Va a ser más o menos Como el año pasado En octubre Haremos una Mike Expo Y a lo mejor Un poquito antes Con novedades y tal Representaremos trailer Y muchas noticias Y supongo que Para mediados de octubre Se estrenaría La temporada Es Para mediados de octubre Queda en cinco meses Ok Pero si Tengo entendido Que va a haber un especial De Halloween ¿Cómo entra ahí? Ah, 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 ah Claro, Halloween es el 31 de octubre Perdón Que ya no me dio otro Halloween es el capítulo 2 Ok, ya no me dio Entonces Ah, ya dijiste todo con eso Chicos, ya tenemos fecha Pero bueno Gringy Forge nos pregunta ¿Cuándo será el estreno Del trailer? ¿Lo tenés ya hecho? Pues ya lo he dicho No, si no tengo material Como lo te he dicho También tengo que ver Cómo hago el trailer Porque claro Es que la parte Guay Vease de Que tiene como Más historia Más Eh, ocurre al final Y no va a estar animado Cuando Cuando se estrene el trailer Pero bueno El trailer Lo estrenaremos en la My Expo En la Uh, va a estar guapo eso Eh, chicos Así que tocará esperar Para que Podamos ver ese trailer Eh, exe Barra Trolli Nos pregunta ¿Habrá alguna esperanza De que aquel Apunto ex Se reviva? O es lo mismo Que Roberta Como lo acaban de explicar Es como lo de Roberta Y el resto de los exes Retrocedemos Y ustedes no existe Si quieren que reviva Aquela Bueno, vamos Y la pregunta Ubi Morada Ubi Morada ¿Sabes ese nombre? Nos dice ¿Karma tendrá un origen? Pues Hombre Tiene su Obviamente Tendrá su pasado Y todo esto Eh, pero de momento No tengo Pensado Trabajar en él O sea, sí que se explicarán Sus motivaciones Eh, de por qué Quiere gobernar Eh, los universos Y hacerse con los cristales O sea, obviamente Tiene un pasado Y todo esto Eh, pero tampoco Voy a profundizar Tanto en eso Esta temporada Oh, esta temporada Oyeron chicos O sea, que hay otra temporada Pero dependerá de ustedes Del apoyo Hombre, si no habla libros Ya te digo Uy, los libros Igual Tan guapos Compren sus libros chicos Aquí Tiene el No te comas este libro Imaginenlo que yo lo tengo Algún día Mycrack Me lo he comido Sí, la verdad que sí Pero bueno Hablando de karma Este Alcarius Wokix Nos pregunta Karma no es otra versión De Mike Como ¿Has visto la película De Bosslayer? Eh, sí Ahora, más o menos Así va la pregunta No, 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 no Karma no tiene nada Que ver con Mike El Mike de su universo Ese es Mi Ketchum Mi Ketchum Uy, Mi Ketchum Mi Ketchum Suena a Ketchum Mi Ketchum Pero bueno Dead Boy 604 Nos dice ¿Cuánto mide Mike Y los demás compas En la serie? Uf, no me salen Medidas de memoria O sea Lo establecí Igual que las edades Y tal Pero se me pira O sea De hecho Ahora mismo Creo que ni recuerdo Bien las edades De hecho Pero bueno Son de esas cosas De lore Es lo típico Que alguien crea Sus personajes Y tal Pues por ejemplo De Yo qué sé De Harry Potter Y tal Y le pregunta El autor Y sabe todo Sabe Cuando nacieron Sabe cuánto miden Pero cuánto pesan Todo Ajá Pues Lo tengo establecido Pero no me acuerdo Ok Pero yo me acuerdo Que Mike lo dijo En un postcard anterior No su Sus años Pero no su altura Así que lo tiene aquí arriba Si quieren verlo Y después vuelven a este De nuevo Sí O sea Puede decir Quien es de menos a más El más bajito es Willy Ok Por lógica Como unos 30 centímetros Después va Mike Que mide como unos Uno Uno veinte Sesenta O noventa Sí Sí Noventa O así No sé Llega Llega por la Cintura Arriba de uno Rolino mide Mide uno 70 O sea Que yo soy más alto Que este Rolino Pues puede ser ¿Cuándo? Bueno Después viene Aquela Que le supera un poquito Después iría Mikechu Cuando te das orejas Hacia arriba Después Raptor O sea Personajes principales Y el más alto Rolino y Timba Miden lo mismo A Robin creo que Mide también lo mismo Que ellos tres Y ya bueno Vendría Exe y Mikelino Que son más altos Exe y Mikelino Que ya miden rollo Uno Uno Ochenta y mucho O uno noventa Incluso Madre O sea Que me ganan Esos dos Tú Tú Ahorita ¿Cuánto me? Yo Sí Vida real Vida real Uno ochenta y tres Se supone Por ahí ¿Só de mi tamaño? O sea Que somos Somos un opuesto De luz Vamos Podemos mirar A los ojos Fijamente Nada como la vida real Bueno Vamos con la siguiente pregunta Este Lunita Star nos pregunta Mike Tao ¿En algún momento Vivirá o se familiarizará Controlima y aquella Y así? Creo que Mike Tao O sea Como Mike Chu Mike Chu Mike Tao Digo yo ¿Qué dice este? Mike Chu O sea Más adelante Pues va a interactuar Va a interactuar con los demás Sí Pero Más adelante ¿Va a ser parte de la manada? Ya lo veremos Ya lo veremos Si quieren saber Al principio no Ahora mismo es villano ¿Vale? Asumirlo por muy Majo y buena gente Que parezca Es villano ¿Vale? Es villano chicos Mike Tao Nos traicionó ¿Cómo que Mike Tao? Mike Chu Es que se me quedó A ver Vamos Con la siguiente pregunta Isa Gamer Nos pregunta ¿Cuántos musicales Habrá en la temporada 3? De momento Solo dos canciones De momento O sea La primera Ya sabéis que me encanta Empezar con una canción Súper 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 Pues tuvimos Chocolate con almendras Spoiler Y la tercera Solo os digo Que estábamos a la altura Incluso mejor O sea Siempre vamos intentando Hacerlo mejor ¿Se viene chocolate con almendra 2? Sí Y luego como cierre Como cierre Pues queremos hacer sonrío más 3 Pero si va a haber chocolate con almendras 2 No No El chocolate con almendras 2 Ya saben chicos Ya tenemos respuesta De momento no O sea Luego a lo mejor No es que esta temporada está programada A lo mejor mientras estemos con Estrenando las pérdidas de Mike y tal Yo hago al margen una canción Y la canción pues a lo mejor va animada en Minecraft O en 2D Con unas pérdidas de Mike Eso no lo sé ¿Vale? Porque quiero hacer muchas canciones originales Quiero sacar nuevas canciones y tal para el canal Pero bueno También tranquilito Porque el año pasado hicimos muchas Y a lo mejor fueron demasiadas O sea Porque empezamos con Tú eras quién Hicimos la mejor canción La de No Mines Más La de .exe Y al final Creo que alguna más Al final pues claro Deja de ser tan especiales Porque es como Venga otra Y otra Y otra Sí Bueno Este De que va a haber canción Va a haber Este Cosas musicales va a haber Pero Vamos con calma Siente pregunta Si Odani 2103 nos pregunta ¿Habrá más fusiones de los personajes? Pues ¿Cómo? O sea Más Dicen Más Diferentes Yo creo que sí A eso se refiere más O sea Fusiones De momento La única fusión que hay Es Miquelino Entonces no va a haber más Vamos Sí Yo creo que no O sea En la temporada 3 No va a salir ninguna otra Es que Para fusiones Se necesita un entendimiento Muy especial Entonces Muy espiritual Esto en la serie Sí Solo la tienen Trollino Y Mike Ok Este Mila3G Nos pregunta ¿A qué Light Robin Vivirán con Trollino? Ah sí Esto ya no acabas de decir Esa pregunta Que sí chicos Van a vivir En la temporada 3 Ajá Temporalmente ¿No? Bueno En fin de cosas Y even Ok Es que te digas O sea No te voy a contar Toda la historia Aquí vamos por parte Eh GamerJory Nos pregunta ¿Por qué Miquelino no atacó A Mike.x? Uy Esa es buena pregunta ¿Por qué